Fue en un parle en español, en donde yo te conocí Tú me miraste a mí, y yo te dije a ti Que me gustaban esos ojos primorosos y esa boca tuya Olor de púrpura que tiembla al besar con esta pasión y vida Tú te pareces a las rosas, que tengo yo en mi invernadero Tan dulce es tu mirar, tan tierno es tu besar Y este perfume tan sutil que llevas en tu blanda piel morena Y esos cabellos que sobre tu cara brillan con el sol y bien Fue en un parle en español, en donde yo te conocí Tú me miraste a mí, y yo te dije a ti Que me gustaban esos ojos primorosos y esa boca tuya Color de púrpura que tiembla al besar con esta pasión y vida ¡Muchas gracias! ¡Hasta pronto si Dios quiere! ¡Gracias de nuevo! ¡Gracias! ¡Gracias!